No, nunca, nunca hermano, nunca, 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 ese muchacho yo ni lo conozco. ¿Por qué te acusan a ti entonces? No sé. ¿Por qué se paren en ese trato? Nunca, no sé, no sé de qué me acusan, tampoco. ¿Dónde te pasaron a ti? En mi casa. ¿Qué pasa donde? En Los Jardines. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Luis Félix. Supuestamente tú estás herido. ¿Eh? Supuestamente. No, no, eso me quemé yo en el motor, en el motor, un hijo, que me caí. Estaba bebiendo, estaba tomando. ¿Tú le has llevado los alimentos? Sí, señor. ¿Ha caído por eso? Nunca. Nunca. Nunca.